¿Cómo les va? Buenos días, mirá vos, buenos días. Buenos días. Arranqué casi con el buenas tardes. ¿Cómo le va, Benahín? Bueno, hágase cargo de todo, Benahín. ¿Qué va a pasar en la jornada de hoy a partir de las 2 de la tarde? ¿Cuándo hay labor parlamentaria? Cuente todo, señora, por favor. ¿Qué tal? Pato Méndez, buen día. Bienvenidos a la primera mañana de DTV. Hoy tenemos una jornada especial, particular. Recordemos que a partir de las 14 horas empieza la sesión especial convocada por el Frente de Todos, por el oficialismo parlamentario, para aceptar la renuncia finalmente de Sergio Massa. De manera formal, el Pleno va a tener que votarla. Está todo listo para que eso suceda. Y para que también lo reemplace, ya tenemos el nombre de quien va a proponer el oficialismo, que es, lo veníamos también anticipando, la diputada del Frente Renovador y también dentro del espacio del Frente de Todos, Cecilia Moro. Hubo un encuentro, están teniendo reuniones dentro del oficialismo en este sentido, pero también está todo dicho para que sea ella quien suceda a Sergio Massa finalmente, Pato. Perfecto, señor. Entonces vamos de esta manera con los títulos del día, por favor, a ver. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, puso entonces a disposición del cuerpo su renuncia. La misma se va a tratar hoy en sesión especial convocada por el Frente de Todos. A las 13.30, Pato, se tiene previsto la reunión de labor parlamentaria y a las 14 está convocada la sesión especial donde se tratará esta renuncia y también no solo la renuncia a la presidencia, sino también a la banca de la Cámara de Diputados que consiguió Sergio Massa. Se prevé que en la sesión jure su reemplazante. Se trata de Juan Marino, quien figuró en el puesto número 29 en la lista de candidatos del Frente de Todos en el año 2019. Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, confirmó que su bancada va a proponer a Cecilia Moró para presidir la Cámara Baja en la sesión prevista para hoy y aseguró que sin lugar a dudas, Moró reúne todos los requisitos y estamos contentos con la decisión porque sabemos de sus cualidades humanas y políticas y ambas son importantes para este tipo de roles. Y Sergio Massa se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con quien mantuvo este encuentro en el despacho de la Cámara de Senadores. Exactamente, el encuentro se realizó durante la tarde de ayer y hablaron sobre los desafíos que tiene la Argentina y el Frente de Todos hacia adelante. Massa asumirá este miércoles como superministro y a través de su cuenta de Twitter informó parte del equipo que lo acompañará en el Ministerio. El objetivo es ordenar y cuidar las cuentas públicas, expresó en su red social el tigrense Sergio Massa. 9 y 4 minutos de la mañana, esta es la primera mañana por DTV, recordamos a partir de las 14, transmisión exclusiva de todo lo que pasa con la sesión especial convocada para el recambio de presidente y vamos con la agenda. Benahim, que empieza, ¿de qué manera? Por favor, vamos. De esta manera, Pato, decíamos entonces en los títulos 13.30, la reunión de labor parlamentaria, se va a desarrollar como se hace siempre en el Salón de Lía Parodi, allí se va a terminar de coordinar cómo va a desarrollarse esta sesión especial, donde tenemos la aceptación de la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también la aceptación de la renuncia a su banca, la votación de quién lo va a reemplazar y también la jura de quién lo va a reemplazar en la presidencia y también la jura del diputado que va a asumir en lugar de Sergio Massa en lo que es la banca específicamente. Y recién en los títulos, Pato, decíamos que Sergio Massa fue dando a conocer quiénes van a integrar su superministerio, recordemos que Abarca va a ser ministro de las carteras de Economía, Agricultura y también lo que tiene que ver con la producción. Bueno, el último nombre lo acaba de brindar hace minutos nada más y va a ser el encargado de la parte productiva. Se hablaba en un momento de que podía ser de mendigura, en Pato, pero finalmente ganó la pulseada un entrerriano, es el actual ministro de la producción en la provincia que gobierna Bordet y hablamos de Juan Carlos Bailo, ha sido también diputado nacional y él va a estar a cargo de lo que respecta a la producción. Exactamente, recordamos más de la agenda, a las 14 entonces está previsto el comienzo de sesión y tenemos que decir que mirando todo lo que tiene que ver con las designaciones de ayer, también mucha trascendencia para Daniel Marx en todo lo que tiene que ver con el intento otra vez de la conformación de un mercado de capitales. A las 14 en el recinto, sesión especial pedida por Germán Martínez, se trata obviamente de la renuncia de Sergio Massa y también la elección de su reemplazo, donde el dato ayer a la tarde fue la oficialización de este nombre por parte de Germán Martínez y el señalamiento entonces de Cecilia Moro. Esto es lo que pasa entonces con la agenda principal para la jornada de hoy y después vendrán, estimada Benahim, los anuncios del flamante ministro. Mañana miércoles se van a terminar conformando los otros nombres, nombres que integran, por ejemplo, también se lo mencionó ayer a Eduardo Setti. Bueno, y el miércoles, el miércoles va a estar el paquete de medidas donde ayer estábamos hablando con la diputada Monika Litza y una de las cuestiones pendientes, ver o es ver si con aquellos temas pendientes, por ejemplo, compra argentino, aquellos que están en deuda desde las extraordinarias, va a haber algún paquete masa de medidas económicas. Es un tema que se va a resolver mañana miércoles seguramente, Benahim. Y mientras vamos a darle la bienvenida a Fabián Wallman, nuestro columnista estrella del día de los martes, te cuento también que sí, ya están confirmados varios nombres. Vos decías Eduardo Setti en lo que está vinculado a la Secretaría de Finanzas. En la Secretaría de Hacienda vuelve a aparecer el nombre de Raúl Rigo, un economista que ha estado en el gobierno de Alberto Fernández desde un principio en el comando de Martín Guzmán y también ha estado en el gobierno de Mauricio Macri en épocas donde el Ministerio de Economía lo manejaba Prat-Gay. También se conocieron otros nombres, como por ejemplo, quién va a ser el vicepresidente del Banco Central, que va a ser Lisandro Clery. Y ahí se va conformando de alguna manera lo que es las distintas secretarías que va a componer este superministerio de Sergio Massa. Decíamos, vamos a hablar entonces, Pato, con Fabi, que ya está del otro lado. Fabi, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Un segundito, un segundito. Tengo un inconveniente, ya estoy con ustedes. Bueno, esto es la vida que acontece. La vida misma. Estamos con el señor Fabián Wallman. Fabián, escuchame una cosa. Te cuento porque ayer estuve hablando con Pablo Michelli, hombre de ATE, por ejemplo. Y te pregunto, lo escuché como, no sé si con mucha expectativa, pero muy moderado. Efectivamente, CTA, exactamente, sí. No, pero lo que te pregunto es esto. Vos que tenés mucho vínculo gremial. De hecho, la relación existente entre Massa y la CGT es una relación vieja. Me parece que va a haber respaldo. Pero, ¿qué decís de lo otro? ¿Cómo lo ves al movimiento gremial? Porque señales a los mercados hay. El apoyo explícito de la vicepresidenta está. Y vos que conocés el tema gremial, ¿cómo ves? Los gremios no son una sola cosa. Hay gente muy vinculada a movimientos sociales. Otros no tanto. Pero vos, ¿qué decís? ¿Del respaldo, la presidencia? ¿O cómo afrontan esta gestión Massa? Bueno, lo primero que hay que decir al respecto, me parece, son las declaraciones de Hugo Yasky, ¿no? Que venía haciendo fuerte crítico de Guzmán y ahora planteó una expectativa con respecto a la llegada de Massa y desde su lugar ha apoyado, digamos, de alguna manera al igual que el resto del arco político, del frente de todos, la llegada del titular de la Cámara de Diputados a este nuevo ministerio. Por respecto a los movimientos sociales, indudablemente ahí está la dimisión. Hoy, el titular del jefe David de Juan Manzul va a recibir en Casa Rosada, primero a la UIA y a la tarde a la CQT. Dos reuniones en el mismo día. Bueno, Fabi, te agrego a esto un dato que no me pareció menor. Ayer en la foto de la jura de Mercedes Marco del Pont, que en las primeras filas estaba Moyano, por ejemplo, y también, bueno, con representantes de... Moyano Pablo estuvo, ¿no? Claro, Pablo Moyano, Hugo también estuvo y también estuvo Daer. Estuvo Daer y creo que no sé si mal recuerdo estuvo Plaini. Bueno, Moyano y Plaini estuvieron ayer a la tarde, previo a la llegada de Sergio Massa, al despacio de Cristina Fernández, allí también compartiendo y hablando sobre la situación social, según lo que pude saber, el tema de la inflación y lo que los inquieta. Yo creo que ahí va a haber un rompeolas de alguna manera, aunque bajen un poquito los decibeles, el sector del Frente Patria Grande, que es donde se columna Juan Grabois, de alguna manera la situación de la calle va a seguir marcando el ritmo de lo que se viene, ¿no? Esto no desactiva la marcha convocada para el 17 de agosto. No, justamente hoy hay una reunión del Consejo Directivo de la CGT, en la cual van a tratar este tema a las 3 de la tarde, a las 12 de la media, perdón. Mientras se realice la reunión del bloque del Frente de Todos para definir efectivamente la titularidad de Cecilia Moró y la voz de los diputados, al mismo tiempo en la CGT va a estar esta reunión. Y yo creo que allí, indudablemente, en cómo se mueva, de alguna manera, Sergio Massa, respondiendo a las necesidades de estos sectores, va a estar la respuesta. Recordemos también que desde el Senado se viene impulsando por parte de Juliana de Tulio, una de las posibilidades y espadas, podemos decir, de Cristina Fernández, el ingreso básico universal. Así que habrá que ver cómo continúa si efectivamente ayer algunos periodistas que tienen contacto con sectores importantes del oficialismo planteaban que estaba en debate el tema del aumento de la UAH y también la posibilidad de un aumento fijo o un bono a algunos sectores. A ver, pero ayer ANSES... No, perdón, ANSES. No, el Ministerio de Desarrollo Social dio un bono de 11.000 pesos en distintas... En lo que tiene que ver con el plan potenciar por única vez. Eso es... No, pero eso fue la semana pasada y lo anunció el presidente Alberto Fernández. Bueno, pero a partir de la cartera de... Alguna parte está, pero ahí falta tocar el AUH y todo lo que tiene que ver también con las jubilaciones, que no recuerdo bien cuándo debe actualizarse. Supongo que en julio, porque estamos hablando de... Fue en junio la última actualización. Correcto. ¿Cómo? Junio fue la última actualización. Junio. Que hubo un bono también. Con respecto a lo que vos decías, Carlos, probablemente ahí va a estar la disyustiva, porque además la calle va a estar movilizada, va a haber el sector más agresivo, digamos, de los movimientos sociales, va a estar planteando esta requisitoria, va a estar movilizándose y hay que ver cómo, hasta dónde llega la unidad que manifestaron en los últimos tiempos, la UTE, como andaba por el mismo Castro, y también Juan Grabois, con Eduardo Beniboni y el resto de los movimientos sociales. Ahora, Fabián, una cuestión que acá todos conocemos, pero que habla del peso de la política de las imágenes, ¿no? Ayer, después de lo que acontecía a nivel judicial con el alegato de Luciani, reunión de la vicepresidenta con Sergio Massa, y acá hay que recordar lo siguiente, no hubo foto con Batakis, me podrás decir, bueno, pero Batakis estuvo menos de un mes, pero tampoco hubo, y acá uno sabía que venía a verla muy seguido Martín Guzmán, y explícitamente no había imágenes, y las pocas imágenes que había de Cristina Fernández con Martín Guzmán eran fotos en eventos que los reunían. Ayer me parece que esa foto, que es un respaldo, me parece, o un síntoma de coordinación, me parece que para todo el kirchnerismo es un mensaje de mucho peso, ¿o no? Me parece acá agregarte que a Martín Guzmán las últimas veces ni siquiera lo recibían. Por eso te digo. No lo recibían, no era ni siquiera que había un encuentro y no había fotografía, como sí sucedió con Sergio Massa. Sergio Massa no es la primera vez que se reúne con Cristina Fernández de Kirchner, todos estos días sabemos que Pasos Perdidos va y viene de una cámara a la otra porque tiene encuentros donde también participa en varias ocasiones Máximo Kirchner. La realidad es que ayer se hizo formal esa fotografía, pero las reuniones que él mantiene son constantes, digamos, ¿no? Me parece que es un mensaje para el kirchnerismo. A ver, decimos. Justamente, ayer a la mañana hablaba con alguien del entorno de Sergio Massa y le consultaba si no íbamos a esperar la foto para ese día y me decía, bueno, la realidad es que la foto no es muy importante en estos momentos, tomando en cuenta que no ha tenido con otros dirigentes y la relación entre Cristina y Sergio es normal. Pero efectivamente, la foto, que es la única que, como vos bien decías, dentro de los nombramientos que ha realizado el gobierno nacional, es la única que existe, viene a avalar formalmente una unidad de hecho que se da en función de la necesidad. Y no malinterpretaría que también haya sido un pedido explícito de Sergio Massa para validar su posición frente a sectores de paladar negro, de kirchnerismo, que indudablemente no lo ven con buenos ojos, que son más cristianos, digamos. Claro, claro. A eso me refiero. Claro. A eso me referí, efectivamente. Pienso, por ejemplo, en varios sectores que están vinculados a los movimientos sociales. ¿No? Exactamente. Con los cuales, además, está claro, Massa desde su lugar ha tenido oposiciones y encontronazos fuertes en otras épocas. Y también con los cuales hay diferencias ideológicas de fondo. Esto uno lo sabe, lo conoce. Y es claro que para sectores que provienen del progresismo o se referencian en Cristina, como, por ejemplo, con lo que tiene que ver Cuba, Nicaragua, Venezuela, probablemente Massa no es un bicho fácil de robar. Incluso en lo judicial, Milagro Sala, se me ocurre también, ¿no? Ese pedido que se le había hecho en algún momento de amnistía, que vote la Cámara de Diputados y, bueno, no hubo eco en ese momento, ¿se acuerdan? No solamente eso, sino que el vicegobernador de Jujuy responde, digamos, a Sergio Massa y desde ese lugar. Pero bueno, más allá de esto, está claro que en estos momentos, lo dijo ayer el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada en el acto, es un nuevo momento del frente de todos, esperanzada con este recambio, con la llegada de Sergio Massa y la posibilidad de un ambiente nuevo. Y desde ese lugar también, indudablemente, la reivindicación de Silvina Batati, porque la invitación de Sergio Massa a este periplo por los Estados Unidos hacia la efímera de economía quizás haya salido, inclusive me decían, de esa reunión en la cual, la vicepresidenta le podría haber sugerido que se lleve como una manera de compensar la situación que vivió. Ahora, perdóname, te hago una consulta, Fabián, como vos decías, en el bloque, ayer hablábamos y coincidíamos con esto con Mónica Litza, es un bloque muy heterogéneo el del frente de todos, donde tenés, por ejemplo, diputadas y diputados que responden a Grabois y diputadas y diputados que responden a la corriente clasista combativa. Pero me parece, por lo que estamos diciendo, que por ahora, habrá que ver cuáles son los proyectos, pero por ahora uno no ve margen para disidencias, por ahora acompañan todos. ¿Vos coincidís con eso o no? Sí, yo en principio, de hecho, ayer salían del bloque de todos, del bloque de frente de todos, el tercer piso de la Cámara de Diputados, lo vi salir a Juan Carlos Sanderete y una continuidad de todos los dirigentes a lo largo del día que justamente apuntaban a sellar esta unidad, por lo menos en un principio, para marchar juntos hoy a la votación en diputados y seguir afrontando lo que se viene. Con este vínculo concreto que va a tener y esta manija, entre comillas, Sergio Massa, de dos lugares al mismo tiempo, por más que esté Cecilia Moró, pero conservando su estructura dentro de la Cámara de Diputados, una afinidad y una posibilidad de una relación aceitada con el Congreso Nacional que va a permitir hacer correr más fácilmente aquellos proyectos de ley que quiera llegar a la Cámara de Diputados. Más allá de que quizá no quiera arriesgar con leyes con las cuales no cuente la aprobación total por parte de la Cámara de Baja y sí con aquellos proyectos que esté seguro que vayan a salir adelante. Fabi, tengo una consulta. ¿Qué es lo que circula en los pasillos de Rosada respecto a los anuncios de Massa mañana? ¿Hay mucha expectativa en cuanto a qué medidas va a tomar? Sí, indudablemente las cartas están echadas. Hasta ahora la verdad es que la expectativa es grande. Indudablemente habrá que aguardar porque uno estima que quizá venga justamente por el lado de los conocimientos de la gente que uno sabe que ha ingresado de la mano de él a los nuevos cargos, pero arriesgar en medidas en ese sentido quizá se acerque, por supuesto sabemos de las conversaciones con Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural a la Argentina, sus contactos con sectores del Fondo Monetario a través de Daniel Marx, que es un viejo conocido del organismo internacional. Ya estuvo en el gobierno de Carlos Menem, de Fernando de la Rúa, también con Martín Guzmán. Así que veremos, aguardemos las próximas horas. Nadie quiere anticipar nada porque sabemos que un mínimo, un mínimo de conocimiento o jugada antes de tiempo puede significar miles de millones de pesos y arriesgar, digamos, lo que pueda llegar a ser un golpe de efecto. Fabián, perdóname, ¿estuviste en gobierno ayer vos? Estuve hasta antes de la Junta. No, no, porque esto es un tema, digo, que le importa al periodismo, pero que es muy particular lo que está pasando, Benahim, en el tema de dónde está surgiendo la información desde hace tres o cuatro días. Surge a través de las redes, vía Sergio Massa. Ah, y la figura de la vocera. Exactamente, y la vicepresidencia con la foto de ayer. Esto es, los hechos políticos son desde el Ministerio de Economía a través de las redes o desde la vicepresidencia con la foto. Hay un corrimiento muy notorio del eje por parte de lo que era normalmente la usina presidencial. Y esto tiene que ver, me parece, más que con la vocera, con el rol que tiene a partir de ahora el presidente, me parece. Pero, informativamente, esto yo no lo recuerdo hace mucho, mucho tiempo. Da la impresión de que quedará vigente, al menos hasta el momento, las conferencias que da los jueves Gabriela Cerruti, pero es verdad que no hay información oficial, uno espera. No, y pasa por otro lado lo importante, ¿no? De hecho, cuando uno consulta a parte del equipo de la portavoz, te dicen que no lo está manejando esa cartera directamente, ¿no? Sí, ahí hay discusiones y debates con los colegas que integramos también en la sala de periodistas de Casa Rosada. Muchas. Acerca de cómo continuará la relación, porque, indudablemente, yo creo que, en ese sentido, Sergio Massa querrá tener bajo su control todo lo que significa la comunicación de economía. De hecho, ya su principal vocero está destinado allí, a partir del día de mañana, mientras el resto del equipo permanecerá acompañando a Cecilia Monó en la Cámara de Diputados. Pero es verdad, la comunicación la ha filtrado todo absolutamente Sergio Massa. Su irrupción en la agenda del día a día es expectante, digamos, todos mirando. Ayer, cuando nos enteramos a primera hora, pensábamos que los... Ayer fue el lunes, sí. Pensábamos que iban a hacer los anuncios a través de alguna conferencia. Nos dijeron si hubo cero o no, va a ser a través de las redes. A las 45 minutos apareció el primer nomamiento de Rigo, como secretario de Hacienda. Y la verdad es que, bueno, la situación planteada de esa manera indudablemente pone en otro lugar a la portavoz Gabriela Cerruti y que está, de alguna manera, aún no puede decir, según lo que sabe, por un lado, quizá retaseada alguna información de algunos sectores y, por otro lado, asumiendo papeles que quizá arriesgando, inclusive algunas respuestas para las que no tenían. Claro, exactamente. Cuesta la comunicación oficial o la confirmación de quién va a presidir la Secretaría de Agricultura, ¿no? Fabi, están ya casi todos definidos. Se hablaba de... Me parece que ya está confirmada. Solmi o Delgado, ¿no? No, creo que no era Delgado. Delgado parece... No. Me parece que no era Delgado. No tengo el nombre exacto. Solmi, era el otro nombre que... Jorge Solmi, un exdiputado bonaerense que pertenece también al ámbito rural en la provincia de Buenos Aires. Era el otro nombre que yo, al menos, me habían hecho circular a mí. Sí, yo lo que sé que Delgado... Lo último... Sí. No, lo último, no sé si hablaron de la postura de Juntos por el Cambio. Supongo que sí, ya lo habrán repasado. Pero ayer, tanto del PRO como de la UCR, me aseguraron que la postura principal iba a ser la abstención, luego del sub que realizaron entre los dirigentes de Juntos por el Cambio, que efectivamente le corresponde y respetan como primera minoría la presidencia de Cecilia Moró, aunque algunos probablemente voten en contra de su postulación. Ahora, perdóname. Perdóname, entonces va a haber abstención o voto en contra? ¿No va a haber voto a favor de nadie en Juntos por el Cambio? Habrá que verlo eso, ¿no? O ya está resuelto. En principio, lo que yo tengo desde ayer era que la mayoría era abstención o voto en contra. A mí lo que nos dijeron acá públicamente, él dijo que había gente que no quería votar. Sí, había un límite. Exactamente. Pero yo lo que recuerdo es que, por ejemplo, a Sergio Massa lo votó una parte importante de la oposición. Por eso, bueno, vamos a hablar con algunos hoy para ver lo que pasa. Yo pensé sinceramente que algún sector lo iba a acompañar o iba a acompañar la designación de Moró. Pero bueno, vamos preguntando durante la mañana. Exactamente. Eso, por lo menos, hasta ayer era lo que tenía luego del Zoom de Puntos por el Cambio, tanto desde el PRO como de no ser... Bueno, perfecto. Caballero Waldman, entonces, o Waldman, ahí trabajando mucho entre gobierno y el Congreso. Señor, hasta cualquier momento y buenos días. Hasta luego. Chau, Fabi. Hasta el viernes, Fabi. Chau, chau. Buena jornada. Igualmente. Bueno, y vamos a pasar rápidamente antes de irnos al corte, Pato, por el recinto, porque desde el lugar donde va a acontecer todo en la jornada de hoy, a partir de las 14 horas, ya está nuestro compañero Gonzalito. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Buen día, Vero. Buen día, Pato. Buen día a toda la audiencia de Diputados TV. Estamos aquí en el recinto, justamente, de la Cámara de Diputados de TV. Nosotros, para lo que será la sesión, ¿no? Justamente a partir de las 14 con toda la información y justamente para que nosotros tengamos toda la información previa a lo que va a suceder en la misma, en donde ya sabemos que Sergio Massa va a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación y también a su banca como diputado para que, justamente, como ya ha informado ayer Germán Martínez, el jefe del bloque oficialista, Cecilia Moró, justamente, será la nueva presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estaremos aquí presentes para tener toda la información previa al comienzo de la sesión especial. Perfecto, caballero. Muchas gracias. Nos comunicamos en cualquier momento. Estamos casi son las 9 y media de la mañana. Lugar privilegiado. La primera mañana, así que ya venimos. Pausa y estamos devueltos. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué haces? Nada. Estoy calculando la temperatura que va a hacer ella. ¿Y cómo? Y si acá dice que cada mil metro de altura la temperatura baja a 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar barra vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotras teníamos un número de una encuesta del INDEC del 2015 que señalaba que el 68% de los varones cuando rompía el vínculo, digamos, con la madre de sus hijos, dejaba de pasar la cuota alimentaria. En realidad los principales beneficiarios del tema de la cuota alimentaria son los niños, niñas y adolescentes, no es la mamá. O sea, la mamá es la que intercede en reclamar ese derecho. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las fusiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estás por salir a hacer las compras. Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Profe, ¿qué hago ahora? Ya usaron la netbook con Pitágoras. Tengo otra actividad. Si les doy la distancia hasta el mástil y también les doy el ángulo, ¿cómo calcularían la altura de la bandera? Tangente del ángulo por adyacente. Muy bien. Ah, y profe, ¿Pitágoras tenía netbook? No creo. Pero queda entre nosotros. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Y continuamos en esta primera mañana de TV. ¿Pato, estás bien vos hoy? Estás. Muy bien, estábamos hablando. Está muy bien, está muy bien. Estábamos hablando del rol que van a tener y tienen ahora las organizaciones gremiales y las organizaciones sociales en función de lo que es la nueva gestión de Sergio Tomás Massa en tres ministerios o en uno con mucho poder. ¿Cómo va a ser ese vínculo? Me parece que por ahora en todos los sectores no hay un afán confrontativo y hay mucha expectativa. Pero bueno, hay que construir ese buen vínculo y hay que atender lo que es una demanda social muy importante de todos los sectores que, como decía recién Fabián, el 17 de agosto van a estar marchando y otros gremios que han sido siempre como muy demandantes de la gestión de Guzmán. Por ahora, todos encolumnados, pero habrá que escucharlo. Me parece que es la síntesis. El 17 de agosto, por más que se nombró a Sergio Massa ahora como parte del gobierno del gabinete nacional, van a estar marchando igual, lo iban a hacer contra, digamos, los formadores de precios, contra la inflación. Era raro una marcha contra la inflación. Pero no era contra el gobierno. De hecho, no tienen previsto pasar por plaza de mayo. Exactamente. Pero era raro una marcha contra la inflación. Un poco abstracta era, ¿no? Sí, es raro. Uno conoce las marchas contra o a favor con nombre y apellido. Era poco concreto. La primer marcha que hacen los gremios en el periodo de gobierno de Alberto Fernández. Pero vamos a repasar también un perfil de quién va a asumir en el lugar de Sergio Massa en la banca. Decíamos que estaba en el puesto número 29 de la lista de diputados nacionales que, bueno, en las elecciones del año 2019 lo habían puesto allí en esa lista del Frente de Todos. Ahí está la fotografía de Juan Marino que va a ser el sucesor. Se espera que, bueno, hoy justamente acepte la jura, se haga la jura. Aunque, bueno, también nos decían que algunas versiones todavía había algunas cuestiones reglamentarias, metodológicas que todavía habría que definir. Pero, bueno, Juan Marino tiene 34 años. Es, bueno, fundador del movimiento piquetero. Actualmente está Pato trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué comanda Andrés Cuervo Alarroque? Efectivamente. A ver, dos cuestiones. Primero, efectivamente estaba en un lugar número 29 poco expectable para ingresar. Lo que pasa es que ha habido numerosas modificaciones en los diputados de la provincia porque muchos de los nominados han terminado trabajando en el Poder Ejecutivo de la provincia, gestión Kicillof. Otros han sido derivados a la gestión nacional, otros a municipios y, por lo tanto, ha habido un crecimiento en la lista. Por eso le toca ahora a Marino, número 29, en lo que era esta alianza muy amplia y muy heterogénea del Frente de Todos que iba desde Sergio Massa a movimientos sociales, como el movimiento Evita, por ejemplo, o Juan Grabois o el movimiento piquetero. Gente que plantea soluciones razonablemente. Me dice, dicen todos, hay que ver qué es lo que pasa con los sectores más golpeados. Y acá viene una cuestión, a ver, y la cuestión central es que están golpeados por bajos ingresos de planes sociales, pero esencialmente por la inflación. Entonces me parece que lo que van a proponer ahora las autoridades en esta gestión va a ser primero, che, hagamos los deberes para bajar la inflación, vamos a estar en un promedio de 7, 8 en el mes de julio. Y me parece que van a plantear algún refuerzo para un poco después. Me parece, por eso hay que ver qué es lo que pasa con dirigentes como Marino, otros dirigentes sociales que están a la expectativa. Dicen, che, vamos a apoyar, Cristina lo respalda a Massa, pero no nos dejen afuera, no se olviden. Es el equilibrio que tendrá que manejar la nueva gestión. Promesa histórica de todos los que estuvieron en el gobierno a bajar la inflación. ¿Será Sergio Massa quien pueda con eso? Eso lo veremos a partir de mañana con las medidas que proponga, ya en función específica y directa en este ministerio. Vamos a empezar a hablar, a dialogar, Pato, con los protagonistas de esta jornada de hoy. Y por eso, desde el otro lado, ya lo vemos en pantalla, al diputado Azef, que está allí, se está peinando. Sale muy bien, diputado. ¿Cómo le va? Buen día. Me parece que no te escucha. Ahí va, ahí va. Ahí está. Diputado, ¿nos recibe bien? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Sí, bien. Un gusto de saludarlos. Igualmente, igualmente. Diputado, a ver, primera consulta. Recién nos decía un compañero, habrá que ver si tenía todo chequeado, que gran parte de Juntos por el Cambio se va a abstener en torno a la designación de Cecilia Moró como reemplazante de Massa. Esa es la posición, ni respaldo, ni oposición, abstención. ¿O eso va a, en definitiva, va a corresponder a la voluntad de cada diputado? No, 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 voluntad de cada diputado no. Se va a actuar como interbloque en forma orgánica. Por eso ha habido algunas consultas ayer y hoy habrá unas reuniones de bloques. Es radicalismo a la suya, nosotros tenemos en el Frente Pro una reunión a la una y el criterio predominante, efectivamente, es el de abstener la abstención. La abstención significa una expresión de disconformidad tranquila, digamos así, calma, sin mostrar una oposición dura ni rígida, sino una disconformidad. Disconformidad, perdóneme, disconformidad con la diputada o con quién. ¿Con la figura de la diputada o con quién? Sí. No, no, disconformidad básicamente por el procedimiento, es decir, parecería como que el Frente de Todos, que no es mayoría en la Cámara, todos lo saben, tiene 118 diputados, hoy va a tener 117, en realidad, antes de votar tiene 117, porque Massa no vota, está renunciando y no se puede incorporar previamente al diputado que lo sustituye, como ustedes mismos lo estaban diciendo. Si yo tengo 117 diputados y son 129, no puedo decir la persona que va a sustituir, no, tengo que esperar que la Cámara lo decida. Puedo decir desde el Frente de Todos, voy a proponer a fulana de tal o fulano de tal, pero no una especie de imposición como si fuera natural. Que ellos se tomen de nuestra decisión de no interrumpir la línea de sucesión presidencial, porque nosotros somos institucionalistas, es una cosa, y otra cosa es abusar de nuestra postura. Nuestra postura institucionalista dice, nosotros no vamos a hacer ningún esfuerzo con los bloques del medio para buscar la presidencia de la Cámara, como sí lo hizo el justicialismo, el peronismo, en el año 2001, cuando lo pusieron de presidente de la Cámara a Camaño, y el presidente de la República era de la Ruga. Es decir, que rompían la línea de sucesión. Lo mismo hicieron en el Senado, con lo cual pronunciaron la situación de debilidad institucional que terminó y desembocó en todo lo que ya sabemos, que es la renuncia de la Ruga. No es el único factor, pero quiero decir que ellos sí lo hicieron, nosotros no. Ahora, si usted me pregunta la figura que ellos proponen de Cecilia Moró, yo tengo una relación, la conozco de muchos años, obviamente hasta milité con el padre en el radicalismo, así que estamos hablando de tiempos anteriores, ¿no? Bueno, conozco la familia, conozco todo. Pero perdóneme, diputado, una consulta, Alberto. Perdóneme, una consulta, porque yo lo tengo al diputado Alberto Acef desde lo que era el movimiento, si no me equivoco, nacionalista constitucional, allá por el 82, me parece. Pero hay una etapa previa, esa parte no conozco, claro. Bueno, yo fui afiliado a la Unión Cívica Radical cuando tenía 18 años y militante de los 15 en el radicalismo. Fui secretario general de la Juventud Radical, elegido en una asamblea que se hizo precisamente en el salón de actos del bloque radical, que en aquel momento estaba en el propio palacio, que era uno de los ámbitos más grandes que había. Prácticamente era un auditorio. Y ahí, en ese lugar, se hizo la asamblea de jóvenes de todo el país. Más de 250, 300 jóvenes eran los que asistieron. Por supuesto, no había capacidad para todos, pero estaban parados. Y en ese lugar fui electo secretario general de la Juventud de la Unión Cívica Radical. No sabía esa parte. Entre los que estaban en esa asamblea estaba Morón. Y acá la mayoría viene del peronismo, del radicalismo. Bueno, pero se fue en el mejor momento cuando empezaban a ganar. No, yo me fui del radicalismo, que tampoco nadie me expulsó. Quiero aclarar, nunca nadie me expulsó del radicalismo. Al contrario, me pedían que no me vaya, lo digo con toda honestidad. Pero yo me fui porque creí en el mensaje de convocatoria que hizo Perón cuando hablaba de la Unión Nacional y formamos el Movimiento Nacional Yrigoyenista. Claro. Que era una forma de identidad radical dentro del frente que convocó Perón. Jamás nos incorporamos al peronismo, jamás, nunca. Pero sí nos incorporamos al frente con el peronismo. Cuando murió Perón, dijimos que no íbamos a abandonar el frente como sí lo abandonó Frondisi, diciendo que ya era insoportable la situación con Isabel. Nosotros dijimos no lo vamos a abandonar porque en las malas no es el momento para abandonar un frente. Pero estábamos muy críticos con la situación que desembocó, bueno, como todos sabemos, en el régimen militar que se impuso en el 76. Y después seguimos con el Movimiento Yrigoyenista hasta que fundamos el Partido Nacionalista Constitucional que unía la idea de patriotismo con la idea de legalidad y de constitución. Le quería consultar, diputado, cuáles son... Es el partido con el que estamos hasta el día de hoy cambiándole el nombre hace unos años por unir. Bien. Le quería consultar a usted, al pasar dijo que no le habían gustado algunas actitudes de quién sería la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. ¿En qué aspectos se refiere esto? Fue muy dura. Fueron discursos duros. Las pocas intervenciones que tuvo fueron, digamos, hirientes, agresivas para la oposición, para el gobierno de Macri con alguna dureza excesiva que no se condice con lo que está pasando en la Argentina, donde tenemos que asumir responsabilidades. Todos, todos tenemos que asumir responsabilidades. Entonces yo no puedo estar diciendo toda la inflación es culpa de Fernández o toda la inflación es culpa del kirchnerismo. Así no se trabaja en política si uno quiere realmente salir adelante. Tal vez viene una etapa de diálogo por el contexto, ¿no? Tiene que ser... Tiene que ser... Claro, el diálogo se impone siempre en política y máximo en el contexto de crisis. Ahora, ¿sabes que yo coincido con usted? Ella no fue una diálogica. Yo coincido con usted, pero me parece que también es un sistema este muy impuesto en estos 40 años, donde siempre el que llega lo que hace es criticar exacerbadamente al anterior. Entonces, ¿vos qué haces? Lo demonizás y tenés un colchón de 6, 7 meses porque en el comienzo de tu gestión todo lo malo es la responsabilidad del otro. Y uno lo ha visto mucho en estos 30 o 40 años. Me parece que es así, efectivamente. Porque uno también se acuerda de todo lo que se dijo del kirchnerismo en gran parte del gobierno de Macri. Y yo coincido que está mal, ¿eh? Exactamente. Entonces, digo, entender al otro sería como ideal, pero pasa poco, diputado, ¿no? Claro, pero ¿sabe lo que yo estoy distinguiendo esto? Esto que usted está diciendo es real y lamentable. Siempre ha sido este un método. Siempre achacarle al que estuvo ahí. Pero hay formas y formas de hacerlo. Hay algunos que tienen un estilo que es más, como debía decir, más suave, más abierto, más plácido. Y otros que son estiletes. Ella fue la de los estiletes. Eso es lo que digo, nada más. Y eso no lo puedo omitir de decir, nada más. Ojalá que si es electa presidenta de la Cámara, sea una buena presidenta, una buena presidente que haga una gestión como corresponde, institucional y respetuosa. Alberto, y perdóneme, si lo llama Cecilia Moró o lo llama alguien del gobierno y le dice, mira, Alberto, tenemos que conciliar con ustedes una o dos leyes centrales. El gobierno está... En presupuesto, por ejemplo. ¿Cómo? En presupuesto, por ejemplo. Bueno, exactamente, exactamente. Pero digo, y alguna otra, digo, ¿qué cree que debería ser prioritario en esta parte del año usted? Yo creo que lo prioritario es ponernos de acuerdo con cómo bajar el déficit fiscal. Un punto del déficit fiscal, no digo llevarlo a déficit cero, sino llevarlo a tres puntos, es fundamental porque es una buena señal y además es una buena señal de decisión de administrar correctamente los recursos que cada vez son menos, que no podemos aumentar impuestos y que tenemos que bajar entonces el gasto. Esa administración del déficit fiscal podría contar con nuestro apoyo porque nosotros estamos por sanear las cuentas fiscales y no por agravar esta bola cada vez de fuego porque es una bola de fuego que se está inflando cada vez más con la deuda interna y con el déficit fiscal. Entonces, eso me parece que, por supuesto que está vinculado con el presupuesto. Nosotros estaríamos dispuestos. Yo personalmente abogaría dentro de la fuerza que integro del interbloque del cambio porque acordemos una política común, política de Estado, de baja del déficit fiscal. Bien, diputado, le agradecemos estos minutos con la primera mañana de DTV. Le deseamos una buena jornada y seguramente estaremos en contacto en los próximos días. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Chau, chau. Bueno, Pato, nos vamos a ir de nuevo a dialogar con nuestro compañerito Gonza que está en el lugar donde suceden todos los hechos en el día de hoy. Gonza. Muy bien, vamos a hablar de Cecilia Moró, la protagonista tal vez de esta jornada, una de las más importantes sin dudas del día porque justamente ayer lo confirmaba después de algunos comentarios, algunos rumores de pasillo, de que posiblemente sea la reemplazante de Sergio Tomás Maza en la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Lo confirmó Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista del Frente de Todos. Justamente Cecilia Moró es la vicepresidenta del bloque oficialista y por eso también el peso que tiene hoy en día dentro de la Cámara de Diputados como diputada, que justamente tiene este cargo desde fines del 2015, ya está cumpliendo su segundo mandato y justamente tendrá esta tan grande responsabilidad. Claro, 2019, exactamente, porque antes había sido justamente diputada provincial Cecilia Moró. Vamos a empezar a repasar algunos datos justamente de la persona de la cual estamos hablando. En principio tenemos que decir que nació en Olivos, que viene de una familia política, que comenzó su carrera política y sobre todo su militancia desde muy joven, recordemos que a los 26, 27 años de edad, en el 2001 y en el 2003, entre esos dos años, fue justamente la secretaria de la Juventud Radical, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas que ha hecho desde muy joven, pisando fuerte en la política para luego empezar a recorrer los pasillos ya más importantes de la nación, en este caso, por ejemplo, del Congreso y también en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en donde en el 2014 pasó a estar dentro de la afiliación del Frente Renovador junto con Sergio Massa y empezó una carrera política a nivel nacional muy importante, ¿no? Siendo, por ejemplo, vicepresidenta de la Comisión de Adicciones y hoy actualmente dentro de lo que es la Comisión de Legislación General siendo la presidenta, nada más y nada menos. Entonces hablamos de una persona que ya tiene un peso político, que ya tiene una trayectoria y que está trabajando en un proyecto muy importante que me parecía importante remarcar y que hace poco lo ha reflejado inclusive en sus redes y tiene que ver con el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación. Es uno de los proyectos más importantes en los cuales está trabajando Cecilia Moró, que por ejemplo fue una de las voces más gruesas, más importantes de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Así que hablamos de una persona que va a reemplazar a Sergio Massa dentro de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ya con una trayectoria política desde muy joven, con raíz política familiar también, pero que ha hecho su propio camino y hoy tendrá que dar un paso muy importante para empezar a arrancar un camino más importante aún dentro de su carrera política. Muy completo, Gonza. Muchas gracias. Te dejamos ahí seguir trabajando y bueno, nos vamos a reencontrar nosotros mañana seguramente. Agrego a la información que está aportando Gonza, que todavía el bloque tiene que definir quién va a ser el vicepresidente o vicepresidenta de ese espacio político porque Cecilia Moró justamente tenía ese lugar y también están viendo cómo va a continuar la presidencia de la Comisión de Legislación General que como decía Gonza, Cecilia Moró también preside y ha sido, bueno, es una comisión clave que ha tenido el tratamiento de varios proyectos importantes como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y también lo que fue boleta única de papel, ¿no? Efectivamente, bueno, aquí terminamos. Gracias a la Berrieta. Hasta cualquier momento, enseguida la continuidad con el señor Horacio Embón. Recordamos, 13.30, entonces, reunión de labor parlamentaria y a las 14 está anunciado el comienzo de esta sesión especial. Nada más, gracias y buenos días. Será hasta mañana. Chau, chau. No, no, no. Gracias por ver el video.